Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Le despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya, si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ahora está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar De llenar aquel vacío, esa huella de su adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz ¡Claro que quiero! Miguel Torres del Sol Sergio Torres Y los dueños del swing La combinación perfecta Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en un querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le devuelve ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar De llenar aquel vacío, esa huella de su adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, hoy no se acuerda más de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Tu vivías para ti Yo solo vivo para ella Que le di algo más Por eso está conmigo Si es tan lijo que era tuyo Hoy no se acuerda más de ti Chalala, 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 ch Gracias.